Vamos a la doctora en Estudios Políticos, Carla Álvarez, ella además es magíster en Relaciones Internacionales. Doctora, muy buenos días, bienvenida a nuestro espacio. Buenos días, yo conmigo, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Doctora, Guayaquil se ubica en el puesto 24 de las ciudades más peligrosas del mundo, esto en un ranking internacional. ¿Qué factores han incidido para ubicarnos en esta posición? Bueno, definitivamente lo que ha ocurrido es que la violencia ha incrementado de manera exponencial en la ciudad de Guayaquil y también a nivel nacional ha estado ocurrido. Creo que es importante decir que la ubicación de Guayaquil en el puesto 24 de las ciudades más violentas del mundo todavía refleja un subregistro de la violencia que se vive en la ciudad. El número o las estadísticas que nos ponen en esa posición pues solo corresponden a las muertes violentas, que no es poca cosa, pero no reflejan todavía las extorsiones, los robos, los asaltos y otras manifestaciones de violencia que vivimos cotidianamente. Esto quiere decir que la ciudad aún es más violenta que lo que aparece en ese ranking. Creo que es urgente tomar políticas y medidas que nos hagan bajar estos niveles de violencia y recuperar un poco la paz en la que se vivía en Guayaquil. Doctora, esto es preocupante según lo que usted nos explica porque sin ánimos de alarmar a la ciudadanía el próximo año de realizarse este ranking, el Guayaquil podrá ubicarse quizás en un puesto más cercano al número uno. Bueno, la condición de puerto de Guayaquil hace que definitivamente haya una dinámica comercial, una dinámica de flujo de personas y una dinámica de violencia también. También los puertos tienden a ser ciudades que tienen una circulación muy grande de gente, de productos, de mercancías, etcétera, y también de violencia. Esto es, los puertos son lugares que facilitan los tráficos, esto también facilita las violencias, esto hay que entender. Esto requiere también la adopción de políticas y de medidas concretas definitivamente, por ejemplo, para evitar el tráfico de drogas, que es una cosa que afecta muchísimo a la ciudad. Hay que resolver todavía los problemas en la cárcel de Guayaquil, porque la penitenciaría del litoral es una de las más, o la más violenta del país. Hay que tomar algunas medidas, creo que ahora el cambio de gobiernos locales va a permitir un redireccionamiento a la política de la seguridad ciudadana. Es necesario que los gobiernos locales, que en este caso el nuevo alcalde, tome una posición concreta sobre las políticas de seguridad, que era una cosa que la alcaldía anterior se resistió a hacer. Entonces, ahora debería haber un cambio en el timón que mejore la condición de seguridad de la ciudad. Doctora, desde su perspectiva, ¿la situación de la criminalidad en Guayaquil es el resultado de las políticas gubernamentales de tolerancia, justamente de la violencia en los últimos años? Pues yo no diría que es una política de tolerancia. Yo lo que diría es que efectivamente las condiciones de inseguridad siempre son el resultado de unas políticas de gobierno. Muchas veces no se hacen políticas de gobierno orientadas a manejar adecuadamente la seguridad. Esto ocurre en muchos países y está ocurriendo en el Ecuador. Tenemos un gobierno que vino con una agenda más concentrada en otros temas y menos preparada para enfrentar el tema de la seguridad. Podríamos decir que es un gobierno que está más orientado a mejorar las reservas económicas o monetarias internacionales, a mejorar los acuerdos o potenciar los acuerdos de comercio internacional. Pero no era un gobierno que se estaba preocupando por la seguridad en términos técnicos y estamos viendo las consecuencias. No creo que hay una tolerancia, creo que simple y sencillamente no hay preparación, no hubo preparación y en consecuencia tampoco han habido acciones estratégicas que permitan reducir la seguridad. Adicionalmente de esto, tampoco ha habido la inversión adecuada para la reducción de la seguridad. La seguridad es un campo, es un campo que requiere unas políticas públicas claras que sean evaluables, medibles en función de resultados, pero que además necesitan recursos. Y eso es lo que no se ha visto y aquí están las consecuencias. Doctor Álvarez, estos actos violentos que no son generados por la violencia común podrían derivar a que el ciudadano pues empiece a tomar medidas quizás extremas y pese a que no están legalizadas, el hecho de que quizás puedan portar armas. A ver, según la policía, más del 50% de la violencia que se comete en las ciudades a nivel nacional, tienen que ver con la violencia común. Claro, ahí estamos hablando de, ahí entendemos la duplicación del femicidio, las riñas callejeras y otro tipo de violencia. Es decir, no toda la violencia que se comete en el país tiene relación con el narcotráfico. Y por ende, no toda la violencia se puede controlar o se puede tratar con medidas de lucha contra el narcotráfico. Como hay un porcentaje de violencia muy importante relacionada con la violencia común, con la delincuencia común también, claro, hay mucha gente que tiende a portar armas para protegerse, para protegerse en situaciones en que siente gran inseguridad. Actualmente la gente que quiere portar un arma tiene que hacerlo de manera ilegal porque no contamos con las facilidades para el libre porte de armas en el país. Ecuador es uno de los países más restrictivos en el porte de armas. Sin embargo, ya vimos que el gobierno ha tomado una primera medida, que es la reducción del impuesto para la comercialización y para la importación de armas en el país. Yo pienso que esto está mostrando que hay una cierta orientación para flexibilizar el porte de armas, lo cual creo, desde mi punto de vista, es inadecuado porque en el país al momento el 80% de los homicidios de asesinato se cometen con armas de fuego. Entonces, si liberalizamos el porte de armas lo que podemos tener es una explosión mayor de violencia. Sí, al menos si no tenemos una institucionalidad y un sistema de control muy estricto que nos permita contener la violencia, ¿no? Pero eso no está pasando, estamos con una institucionalidad en seguridad muy débil, entonces creería que es inadecuado una flexibilización del porte de armas. Doctora, ubicarnos en el puesto 24 de entre 50 ciudades en el mundo, salen a relucir una serie de problemas y principalmente deficiencias en el sistema de la justicia en el país. Pero, ¿qué medidas deberían tomar entonces las autoridades para sacarnos de este ranking de terror? Bueno, hay muchísimas medidas que hay que tomar, hay muchísimas. Desde, a ver, desde la generación de empleo, mejoramiento de las condiciones de vida, ampliación de los espacios públicos, del uso de espacios o ampliación de los espacios recreativos para los jóvenes, hay que mejorar el sistema carcelario, nuestra cárcel está en crisis desde hace mucho tiempo y no se han tomado medidas que nos hagan salir de esa situación. Es necesario mejorar el registro de las personas que infringen la ley, hay que trabajar con el sistema de justicia para que estas personas que han infringido la ley de manera contundente y reiterada no salgan presos, pero las personas que tienen delitos menores puedan tener penas alternativas. Es decir, hay todo un conjunto de medidas que hay que tomar. El campo de la seguridad no es un campo en el que uno pueda recetar solamente la mano dura y el aprisionamiento. El campo de la seguridad requiere unas medidas integrales que, como digo, van desde el mejoramiento de la calidad de vida hasta el encarcelamiento como última de las medidas que se requieren. Entonces, Guayaquil necesita ahora mismo que se piense en un sistema como más horizontal, más igualitario, que busque reducir las desigualdades, que busque la protección de las personas y de las empresas que generan empleos. Se necesita la generación de empleos, se necesita la regeneración de ciertos barrios de la ciudad, se necesita mejorar el transporte, se necesita, bueno, y entre estas cosas también mejorar la circulación y la participación de la sociedad en delitos violentos, en robos, en asesinatos, en estas cosas. Se necesita también un mejoramiento de los registros y, bueno, es todo un desafío para el nuevo alcalde y para el gobierno también bajar estos niveles de violencia. Doctora, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Un buen día. Hasta luego. Bien, este fue el diálogo con la doctora Carla Álvarez, quien es magíster en estudios políticos y además en relaciones internacionales.